¡Fuera vida, Costa Rica! Fue organizada por Yogo, productor oficial de Life in Color en Costa Rica. Life in Color se ha llevado a cabo en Costa Rica durante cinco años consecutivos, además en países como Estados Unidos, Paraguay, Marruecos y China, entre otros, y ha albergado en sus escenarios a DJs como Steve Aoki, Nicky Romero, entre muchos más.